La serie de Griselda Blanco criticada... Yo la admiro profundamente porque ha hecho de verdad una... No, la verdad nunca me ha tocado con ella. Pero sí he seguido más o menos su carrera y me parece que es una mujer, como decimos acá, berraca, echada para adelante. Y esto, meterse a producir esta serie ahora de Griselda y todo, mis respetos. Pero, ¿por qué eso? ¿Sí me entiendes? Cuando ya estamos tratando de que no tanto. Y por más de que no quieras, hay momentos en los que terminas admirando a esos personajes. Eso no... No, ya basta de eso. De idealizar y romantizar unos personajes que... Nada que ver. Que son totalmente detestables. Pero los hacen de tal manera que a mí me parece un poco peligroso eso. Que por momentos es... Ay, oiga, qué vida tan... No, 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 momentico. Esa mujer fue horrible. Esa fue la que arrancó todo el rollo en este país. La que le enseñó a Pablo Escobar cómo hacer las cosas. Entonces, no... Ay, ¿qué vas a admirar de eso? Por Dios. No, a mí, pues, me parece que eso ya, ya, basta. Ok, María y Cecilia Botero es una actriz bastante reconocida en Colombia, ganadora de sus premios por... Películas y series y obras de teatro que ha realizado dentro de su país. La verdad es que me parece que fue precisa la entrevista que le hicieron a esta mujer porque es colombiana para empezar y tiene todo el derecho a opinar como cualquier persona que ama y defiende su país. Todos sabemos que la narco-cultura es ahora lo que está de moda. Todos los artistas, de hecho, que cantan corrido, quieren empezar a homenajear de alguna manera con sus canciones, con su talento, con su voz, a este tipo de cultura, por llamarlo de alguna manera, que se está queriendo formar dentro de la sociedad, que obviamente es inaceptada. Y María Cecilia Botero lo que básicamente no comparte es que los personajes de la vida real no son para nada iguales al personaje que nos muestran en pantalla. Griselda Blanco, que fue una ex contraficante, pues ella falleció en el año 2014, si no me equivoco, 2012, perdón, a sus 70 años casi, fue supuestamente la maestra de Pablo Escobar, aunque algunas otras fuentes revelan que ellos no se llevaban, que de hecho fue el cartel de Medellín quien le dio de baja a tres de los hijos de Griselda Blanco, de los cuales uno se salvó, de los cuales, perdón, dos se salvaron y dos siguen vivos, uno en el anonimato completamente y el otro que es Michael Corleone, que actualmente ha demandado a Netflix y también a Sofía Vergara por la serie de Griselda Blanco, que no cuenta con los permisos de Michael, quien es ahora el dueño de, tiene la patente del nombre Griselda Blanco, que es una marca, de hecho, él vende camisetas, reality, hace un montón de cosas con el nombre de su madre, entonces, lo que básicamente muchos actores colombianos y muchas personas en el mundo no comparten es este tipo de cosas, de que se idealice, de que se haga romántica la situación, de que el personaje que nosotros vemos en la pantalla, en la serie, en la telenovela, porque de hecho Griselda Blanco tiene una telenovela colombiana y ahora que ha salido una serie con una colombiana, que en este caso es Sofía Vergara, la productora también de este proyecto y la participación de Karol G. Ahora, yo me vi la serie completa y para mí cuenta, la serie cuenta las anécdotas que están escritas, de hecho, en algunos libros que periodistas recopilaron en su momento cuando tuvieron la oportunidad de hablar con Griselda Blanco antes de que ella falleciera y el mismo Michael Corleone, cómo él habla de su madre, cómo la describe. Ahora, yo lo que pude tener de impresión cuando vi la serie de Griselda, que me la vi en un día, fue que una mujer empoderada, un modelo a seguir en el ejemplo, o sea, en el ámbito de que fue una mujer que aunque sea un mundo que no deberíamos tener en cuenta como algo bueno, porque no es nada bueno, se puede notar que Sofía Vergara al caracterizar a esta mujer lo que hace es transmitirnos poder, poder de que tú puedes lograr hacer lo que tú te propongas hasta lo que es malo y que puedes liderar y que no es necesario ser hombre para poder estar a la cabeza o ser una líder. A Griselda Blanco en esta serie la tratan como la diosa, como la mamá de los pollitos, también ha sufrido muchísimo, se cuenta que era una mujer bastante cruel, pero en la serie no vemos tanta crueldad, vemos una mujer firme, o sea, transmite un mensaje equivocado y es por eso que María Cecilia Botero habla y dice basta de idealizar, basta de hacer libretos en el que el personaje principal quede bien ante el público y así el público luego pueda querer hacer lo mismo y mucha gente ya está siguiendo de hecho este tipo de situaciones y están tratando de generar dinero con estas novelas o estas series que indudablemente después de que salió la novela de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, la verdad, todo el mundo ya ha hecho historias del Chapo, ha hecho historias del Cartel de los Sapos, en Netflix ustedes encuentran variedad de novelas, documentales, series, libros, narrados acerca de todo lo que tiene que ver con el tráfico. Lamentablemente, el entretenimiento es así, la gente quiere producir y quiere contar, pero yo estoy de acuerdo con María Cecilia Botero que se tiene que contar las cosas como sucedieron, como pasaron. Si esa persona era cruel, mostrar la crueldad porque de hecho ni siquiera en la serie del Chapo, ni tampoco en la de Pablo Escobar, se cuenta realmente cómo eran ellos, o sea, se idealiza que era un buen padre, que era un buen esposo, cuando obviamente hemos visto varios documentales de la esposa de Pablo Escobar donde dice que ella sentía bastante problema con su esposo y que a veces tenían muchísimas complicaciones y que era una mujer que vivía en zozobra, eso no se cuenta, solo se cuenta el lado del liderazgo y del poder y eso yo creo que es lo que María Cecilia está en contra porque se idealiza de que cualquiera también puede llegar a ese lugar y pues ya en Ecuador estamos viendo las consecuencias de lo que ha sucedido alrededor de después de estas series que para mí sí influye muchísimo en la sociedad y te orientan a tener poder en cualquier ámbito lamentablemente la gente siempre escoge el mal para poder tener mucho más poder en la parte de aquí abajo en los comentarios te voy a estar leyendo si nos ves en YouTube suscríbete si nos ves en Facebook síganos en nuestra fanpage